¿Qué tal amigos de Sticker Aficionados? Bienvenidos a otro episodio. Hoy vamos a hablar sobre estas dos plotters que tenemos aquí la Cameo 4 y también de este lado tenemos a la Graftech CE6040. Vamos a hablar sobre la diferencia en precios, claro, la diferencia en velocidad y su corte, que también corta cada una y que diferencia hay. Claro, hay una gran diferencia en precios, pero de eso vamos a hablar y también vamos a dar el veredicto al final si te conviene la Cameo 4 o si es mejor esta. Vamos a averiguarlo, así que vámonos y vamos a ponerlas en prueba porque es una de las debates más grandes que hay, que muchos dicen que sí, otros que no. Pero nosotros, Sticker Aficionados, vamos a hacer nuestra propia prueba el día de hoy, nuestro experimento. Vamos a probar la velocidad, el corte y dar un veredicto al final de que si te conviene comprar, invertir en tu Cameo 4. Bueno, las especificaciones o más bien lo que vamos a hacer con la Cameo, no vamos a utilizar lo que es el tapete, debido a como Luis lo mencionó, es la Cameo 4, no es la Plus ni la otra es la 4, regular nada más. Y vamos a estar utilizando el rollo de vinil de 15 pulgadas. Obviamente no cabe en lo que es el contenedor que trae incluido, no cabe. Vamos a utilizar los rolos estos que ustedes pueden ver y como déjenme les muestro, la función de él es para sostenerlo ahí, así bien estable y obviamente vamos a alinear nuestro vinil. Pero bueno, ahorita vamos a estar cortando un diseño, vamos a ponerlo a prueba, vamos a ver, le vamos a dar ventaja a la Cameo, le vamos a poner más velocidad que a esta, pero vamos a ver cómo funciona. Quien ganará, eso vamos a ver ahorita, vámonos. Vamos a empezar a alinear nuestro vinil en la Cameo y luego te das cuenta que la diferencia contra la Graftech es que el vinil se mete de aquí enfrente, bueno de enfrente y lo va a mandar hacia atrás y en cambio la Graftech es al revés, metes el vinil de allá atrás hacia enfrente. Y así es como lo vamos a alinear. Atrás tiene una pequeña cubierta la cual se me olvida constantemente asegurarme que esté hacia arriba, pero hay que tener cuidado. Pero ok, vamos, algo aquí muy importante que hemos aprendido es de asegurarnos que dejes un espacio para que no se te desacomode tu diseño. Ok, ahora nos toca acomodar el vinilo para la Graftech y esta como ya saben, esta sale hacia enfrente, nada más lo ponemos aquí para acomodar nuestro vinilo. Lo podemos hacer un poco más para allá incluso ya que este vinilo es de 15 pulgadas. Una de las cosas que necesitas saber sobre la Graftech es que estas líneas azules representan donde deben de estar las llantitas. Aquí, aquí están las marcas registraciones negras y no tiene que salir a lo gris. Así que vamos a jalar nuestro vinilo hacia enfrente. Más o menos lo jalas lo suficiente dependiendo que tan grande va a ser tu diseño. Y mirar las líneas aquí y ahí está. Vamos a laquear y hacerle un scan. Y ahorita va a aventar nuestro vinilo hacia atrás. Y ahí ya está listo para cortar. Ok, vámonos a ver quién gana. Así que contamos 1, 2, 3. Y ahora vamos a ver quién es el ganador. Y amigos, en lo que se corta, los parámetros para la Graftech es de corte. Lo tenemos a 13 ahorita. Ese es normalmente el que tenemos para el vinilo. Lo podemos hacer con seguridad 33. Pero en esta ocasión no es justa. Así que le bajé a 21 de velocidad para darle más ventaja a la Cameo 4. Que lo pusimos a 28 de su velocidad. Pero esta la tenemos a 21. Y el offset tiene que estar a 0. Y el corte tiene que estar a 13. Y aquí los parámetros de la Cameo lo tenemos en la aguja o la cuchilla número 3. El corte a 9 y como Luis lo mencionó, velocidad a 28. Son como 8 o 9 de diferencia. Y vamos a ver cuál es al final la ventaja. ¿Sigue grabando? Como pueden escuchar aquí, es obvio la diferencia en sonido. Hace bastante ruido la Cameo. En la noche no podrías trabajar, al menos que quisieras despertar a todos. Entonces, sí, es una gran diferencia. La verdad, la GrafTech está muy silenciosa. Hasta se siente como si estuviera a punto de explotar, no sé. Me da miedo, me quiero alejar de ella. Pero amigos, una cosa que les voy a aclarar también es, claro, si tú quieres dedicarte a hacer órdenes grandes, cantidades grandes como nosotros, a lo comercial, la velocidad va a jugar un papel muy importante en tu negocio. Y nosotros sabemos que, claro, esta va a tener a lo mejor más ventaja. Pero lo que queremos mostrarle es que es posible hacerlo con esta también. Solo es de que tú empieces a practicar y te vas familiarizando con tu plotter. Amigos, como ven, ya está terminando la GrafTech. Y eso que la reducimos como 8 de diferencia o 7 de diferencia. Y ya, aún así, ya le ganó a la Cameo. Y como ven, la Cameo sigue cortando. Está ya a punto de romperse, pero ahí está todavía cortando. En cambio, esta ya terminó. Claro, ya lo sabíamos, como les dije, sabíamos que este iba a terminar primero. Pero, ahora sí que ahorita que lo depilamos, vamos a ver en realidad la diferencia. Bueno, varios minutos más tarde, finalmente nuestra Cameo ha cortado. Y aquí les quiero enseñar rápido lo curioso. A pesar de que es una cortadora económica, pero también trae otras cosas que debemos de mencionarlos. También se puede cortar lo que es el vinil. Pero, claro, por aquí atrás tenemos que alinearlo así. Ups, se me pasó. Pero trae aquí algo muy, muy padre. Que puedes tú cortar el vinil por la parte trasera. Nada más laqueas esta parte y le bajas. Ya me aseguro que no estoy cortando donde no debería. Ahí está, perfecto. Y nada más le das así. Y ya quedó, para que quede bien derechito tu corte, ¿ok? Bueno, amigos, ya están listos nuestros diseños. Están cortados. Entonces, aquí tenemos el de la Graftec y Saúl ahí tiene el de la Cameo 4. Así que vamos a empezar a depilar y mirar la diferencia en cortes. Recuerden que a uno lo cortamos a velocidad 21, que es este, la Graftec. Y el otro que está haciendo Saúl, lo cortamos a 28 en la Cameo 4. Al final vamos a compararlos, a ver si uno salió más limpio que el otro. Aunque creo que no va a haber mucha la diferencia. Tal vez un diseño un poco más chico se hubiera notado más la diferencia. Pero lo que notas es que aquí se está cortando bien. A lo mejor tiene mejor los settings la Cameo. Tal vez, no sé, pero miro que se está cortando. La verdad, muy fácil. Súper fácil se está depilando lo que es el vinilo. Pero vamos a comparar ya las curvitas de las letras. Creo que me va a ganar la Cameo. Al menos en esto miro que sí, que sí está cortando muy bien. Y es el mismo vinilo, es el mismo que utilizamos, el mismo vinilo. Claro, de veras, dejenles, digo que estamos usando Scissor Easyweed. Que es uno de los vinilos que nosotros anunciamos bastante. Que por cierto, si quieres apoyarnos, estará en los comentarios, en el primer comentario, en la descripción del video. Para que obtengas tu material ahí. Y definitivamente, como ven, hizo un corte muy limpio. Quiero que se enfoquen más en el de Saúl. Porque en sí, esta es la Cameo. Hay que tomar en cuenta que esta es una plotter de 300 dólares. Esta es una de 1.200 dólares. Es una gran diferencia. 900 dólares de diferencia. Y quiero que miren, si ustedes notan algo. Y eso que lo hicimos a una velocidad rápida. Y salió muy bien, la verdad. Quedé sorprendido. Y como ven, a mí me faltó más cosas. Acabo de notar con Saúl. Que sí, o sea, es una... Es sorprendente. La verdad, estoy atónito en una forma. Bueno amigos, aquí llegamos a la conclusión. Y la conclusión es que definitivamente para el precio es muy buen plotter. Sobre todo cuando quieres empezar o si te quieres mudar a una entremedio. Y no tienes mucho ingreso para invertir. Esta definitivamente, como ves, que es esto. Es muy bueno. Y bueno, claro, no todo es color de rosa. Ya que como ven aquí, se nos arruinó. No, más bien a Saúl se le arruinó. No, no es cierto. Se nos arruinó a todos. Es que estamos aprendiendo, ¿no? Pero recuerden que es como todas las cortadoras tienen su curva de aprendizaje. Al principio es más difícil. Pero entre más lo vas haciendo, más vas a ir mejorando. Nosotros estamos aún mejorando con la Cameo. Porque estamos aprendiendo todavía. Debemos ser sinceros. Y sí, como de nuevo les decimos, la inversión. Para la inversión está bien. Pero una de las claves que debes de tú saber si tú vas a usar esta Cameo 4. Es que te aconsejamos que obtengas este. Que es el mismo que usamos para poner nuestro transfer. Como han mirado en otros videos. Lo usamos también para, como vieron, para cortar, alinearlo para nuestro plotter. Ya que esta tiene una integrada, pero es muy chiquita. Y no le cabe más que el de 12 pulgadas. Y nosotros ocupamos el de 15. Pero aquí les estoy poniendo ahorita el clip de cómo estamos planchando. Estamos procesando las camisas para precisamente este diseño. Y como están viendo, es una buena cantidad de playeras las que estamos aquí trabajando. Y es muy buena inversión para ti. Para que tú empieces tu negocio desde tu casa y empieces a hacer dinero. Y ya después puedes invertir tal vez en una mejor plotter o más grande. Definitivamente recuerda lo del editador para vectorizar tus imágenes CorelDRA. Si tú compras este, lo podrás tú utilizar. Aunque después vayas incrementando lo que es tu inversión. Si tienes actualmente una Cricut, te mudas a una Cameo, podrás utilizar el mismo. Si después te vas de una Cameo a una Graftec, podrás usar el mismo Corel. Entonces te recomiendo mucho que consideres también invertir en tu Corel. ¿Ok? Exacto. Así es como dijo Saúl. Amigos, esa es la clave. Bueno amigos, les dejo a ustedes que tomen la decisión de nuestro veredicto. Es que definitivamente es buena inversión una Cameo 4. La aprobamos nosotros al 100 para los que quieren empezar y no tienen mucho ingreso para invertir en una más grande como una Graftec. Y bueno, el resto se los dejo a ustedes. ¿Tú qué opinas? Hasta la próxima. Nos vemos pronto amigos y déjanos tu respuesta en los comentarios.